Yo quiero tu amor Me rindo a tu canto, te miro y no aguanto Esta vez Deja que tu cuerpo piense con los pies Esta vez Báilas con lunas Esta vez Algo entre los dos se va a encender Esta vez Es Yo quiero tu amor Pon, pon, tu amor Yo quiero 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 tu amor Muéstrame Suelta tu cuerpo y mueve tus pies Solo sígueme y sabrás como es Y si me bailas Me rindo a tu canto, te miro y no aguanto Esta vez Deja que tu cuerpo piense con los pies Esta vez Báilas con la luna, ya ves Y esta vez Y esta vez Algo entre los dos se va a encender Y esta vez Argentina y Puerto Rico Tienen en el truco una sorpresa preparada Hoy hay party Nadie se va a estar por la madrugada Todo el mundo bailando Me está calentando El ritmo le vuelve Se sigue pegando La copa en la mano Mi mami sigue matando Dale guayando Conmigo perdiendo Dale no pares baby Dale no pares baby Yo soy el tuyo No eres la mía Mi fantasía bailar hasta el otro día Porque la noche ya está comenzando Tu ritmo sexual Me está matando Y esta vez Deja que tu cuerpo piense con los pies Baila hasta con las lunas Porque yo quiero que lo bailes Porque yo quiero que lo bailes Y esta vez Yo quiero tu amor Pong, 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 tu amor Yo quiero tu amor Pong, 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 tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor